¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a otro vídeo, bienvenido de nuevo a la normalidad y empezamos una nueva serie, un nuevo XCOM que se anunció hace relativamente poco de la mano de 2K y se llama Squad Quimera, Quimera Squad. Vamos a empezar a darle cañita, es un tipo de juego por turno, combate a turno, tipo Mutant, tipo XCOM normales y bueno, vamos a empezarlo ya. No sé si hay tutoriales, no sé, vamos a mirar un poquito como siempre las opciones, iré viendo, iré adaptando el audio del juego en base a lo que vaya viendo, ¿vale? Aún así, la música la voy a poner un poquito baja, el volumen ambiental lo voy a dejar aquí, los efectos de sonido un poquito y la voz quizás si nos importa, ¿vale? Vamos a ir adaptando a ver todo, ventana sin borde, principal, aquí yo creo que está todo, ¿ok? Vale, vamos a dejarlo así, yo creo que puede ir bien, creo que puede ir bien ya que es un juego que no creo que vaya a tener muchos requisitos. Vamos a ver la historia, para principiantes en el juego, bueno, yo voy a jugarlo en modo normal, ya sabéis que, ya sabéis que... Anarquía, ciudad extendida que es, vamos a verlo todo, añade 5 niveles, reduciendo la dificultad de estrategia, vamos a ver, añade 5 niveles al medidor de anarquía en la ciudad, reduciendo la dificultad estratégica en el juego. Vamos a ver, establece la cantidad de salud que recuperas sin coste entre encuentros. Vale, recupera la intermedia, vamos a dejarlo más o menos así, vamos a dejarlo en modo normal, ¿vale? Vamos a jugar, bueno, nos gusta un desafío aceptable, es decir, un nivel normal. No vamos a jugar en modo experto porque puede que sea repetir misiones, repetir misiones y en modo imposible tampoco porque no queremos que sea un reto. Ya sabéis que en el canal me gusta enseñaros los juegos, yo poderlo disfrutar también y quizás la mejor manera de disfrutar del juego es con un desafío aceptable, con un desafío medianamente normal. Así que, aceptamos, continuamos y proseguimos. No lo sé, entrenaba redes de resistencia durante la guerra. Sí, como la mía. Y por todos esos años de servicio... Cuidado. XCOM te asigna a un escuadrón inexperto y os envía de misión antes de que esté listo. ¿Y no era así en los viejos tiempos? Yo me alegro de estar aquí. Me perdí mucho en la guerra. Si no la hubiera aportado más. ¿A qué lado exactamente? Tus palabras me hieren. Claro, Advent. ¿Qué está pasando el control? Bueno, nunca fui de Advent. Pero ya te habían preparado un casco y todo. Callaos ya los dos. Llegamos. La 31 nos ha dado vía libre. Coged el equipo y preparaos. Vale, parece que ahora empezaremos el tutorial, ¿no? Imagino. ¿Cuál es tu estado? ¿Y cuál es el tiempo estimado de Verge? Es obvio que las comunicaciones funcionan. Verge está en camino. ¿Cómo? Verge no sabe conducir. Ya, pero... Ha llamado a un taxi. ¿Para una toma de rehenes? Concentración. Whisper, ¿alguna sorpresa en la siguiente sala? Unos cuantos enemigos que no esperan vuestra llegada. Quimera Squad, tomad posiciones. Preparaos para entrar. Vale, parece que... Modo entrada. Parece que empezamos, digamos, el tutorial, ¿vale? Yo hace mucho que no jugo un SCOM. Y además este tiene ciertas novedades. Todas las misiones de Quimera Squad comienzan en diversos puntos de entrada que proporcionan una ventaja entre enemigos. Consulta la presencia enemiga en cada punto de entrada y los modificadores que se aplicarán. Seguidamente, asigna a la gente a los espacios disponibles para establecer su orden de intervención. Perfecto. Vale. Ahora mismo no conocemos... No conozco las habilidades. Vale. Ok. Los disparos que impacten contra los enemigos serán críticos. Perfecto. Creando aberturas. Vale. Selección de entrada. Revisa todos los objetos disponibles. Tabulador y Maju usando la habilidad de intro. Vale. Hay tres. Vamos a darle ya al intro. Vale. El primero. Ese no vamos a poder. Ese quizás sí. Crítico. Y ese perfectísimo. Lo reventamos. Hola. Soy la alcaldesa Nightingale. ¿Es nuestro rehén? Bienvenidos al Museo Memorial de Ciudad 31. Solo es una grabación. Como suelo decir, las lecciones de nuestro pasado ilustran el presente. Bla, bla, bla. Historia. Concentración. Ahora. Los agentes y los enemigos intervienen por turnos independientes. Su posición actual en el orden de turno puede verse en la bandera. Efectivamente. Aquí a la derecha, ¿vale? Podemos ver el orden de turno. Cómo va quedando. Verse la bandera. Unida junto de retrato. Línea temporal. Avanza. Se actualiza en cada turno. Vale. Los agentes cuentan con dos puntos de acción por turno. Que pueden invertir para desplazarse, disparar o usar habilidad. Busco un escudo azul para entrar en la zona de cobertura y obtener las bonificaciones. Ok. Vale. Me muero. Ya tenemos... Ya estamos con la alegría, chavales. Ya estamos con la alegría. Vale. Vamos a entrar en la cobertura. Podríamos... Eh... Podríamos... Disparar. Selecciona una habilidad. En el Haps. O abre el Haps. O abre el Haps de disparo. A ver. Vale. Vale. Ok. Vamos a... Vamos a este. Sí. Perfecto. Y nos queda... Abatiendo al objetivo. Deberíamos... Deberíamos de haber... Antes de... Antes de actuar debemos siempre... Antes de actuar debemos siempre mirar el orden en el que va a interaccionar. ¿Vale? Para que así... Para que así... Tenemos que mirar en orden. Para ver cuál de ellos tenemos que evitar primero. ¿Vale? Ahora mismo como en el tutorial pues lo hemos hecho bastante Easy Clap. Pero lo ideal sería mirar el lateral. Para... Eh... ¿Por qué has tardado tanto? Estaba liado con una carga explosiva. ¿Qué tío? No exactamente. Ya me entiendes. Siempre. Das mal rollo. No cambies nunca. Hmm. A formar. ¿Hay enemigos en la siguiente sala? Sí. Puedo percibirlos. ¿Qué tío? Vale. Eh... Modo de entrada. Let's go. Vale. Varios puntos de entrada y orden de turno. Algunos encuentros ofrecen más de un punto de entrada. Con distintos riesgos y beneficios. ¿Considera si es mejor separar el escuadrón o enviarlo a través de la misma ubicación? Los agentes que accedan por el mismo punto de entrada iniciarán el encuentro juntos. Y estarán más cerca de la línea temporal. Claro. Efectivamente. Es decir, el orden de la línea temporal de la zona de la derecha, ¿vale? De la zona de aquí arriba. Eh... Dependerá de si entran juntos o entran separados. ¿Vale? Daño a gente probable. Vale. Eh... Ok. Vamos a ver. Trato hecho. La última unidad en atravesar este acceso causa más tres daños delante de la entrada. Vale. Eh... Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. ¿Qué hacemos? ¿A quién metemos? Vamos a meter a Verge, que tiene muy buena pinta. Vamos a dividirlo. Sí, vamos a dividirlo. Vamos a dividirlo. No. Vamos a dejar este aquí, ¿vale? Y este... Ah, aquí. Vamos a entrar, venga. Entremos. Creando abertura. Vale. Vamos a ver. Nivel de respuesta agresivo. Vale. Nos hemos cogido... Uf. Vale. Es esta alerta. Esa sorpresa. Lo hacemos al 100%. Vamos a eliminar... Vamos a asegurarnos de ese que lo hacemos al 100%. Ese 91% y ese 79%. Pero es agresivo. Vamos a eliminar a este. Vale. Y ahora los de arriba... Vamos a ver. Vamos a ver. 75%... No. Vamos a asegurar. Vamos a asegurar. No. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar darle a este. Porque, efectivamente, yo sabía que ahora este... What the fuck? ¿Cómo ha fallado eso, chaval? ¿Cómo ha fallado eso, tío? Vale. Habilidad de la gente. Cada gente cuenta con una habilidad exclusiva que puede usar en cada turn. Y que proporciona una mejor habilidad de su clase y equipo. La mayoría de los agentes usen la habilidad subyugación. Un ataque no letal que inflige un daño reducido, pero certero. Úsala para obtener recompensas adicionales para ciertos objetivos de la misión. Usa habilidad acometida para cargar... Vale. Vamos a ver. Me quiero cubrir. Me quiero cubrir. Estupor. Dispara armas. Vamos a ver. Ah, que teníamos a este aquí operativo. What the fuck? Mira, ¿veis? ¿Veis a la derecha? Fijaros ahora mismo aquí arriba. ¿Veis? Los órdenes... Hay uno ahora mismo con nivel 2 que no lo veo. Ah, que estaba aquí. Estaba por el otro lado. Ah, me va a reventar. Bueno, ha fallado. Ojo. Perfecto. Vale, pues... Vamos a ver qué hay por aquí. Dispara armas. Escudo cinético. Acometida. Vale. Acometida. Golpa a un enemigo con un escudo de energía asimilado a toda su carga. Si la carga se consume, inflige daño de... Vale. Perfecto. Vamos a utilizarla, como nos dice. He completado el arresto. Perfecto. Vamos a bajar aquí abajo. Ese no se puede hacer nada. Un 30%, pero bueno, aún así vamos a dispararlo. Estaba claro. Vale. Vamos a ponernos aquí arriba. Vamos a centrarnos un poco, que a pesar de ser el tutorial... A pesar de ser el tutorial, lo estamos haciendo bastante mal, ¿vale? Colocad la carga explosiva. Me encanta entrar así a los sitios. Vale. Modo de entrada. Algunos puntos de entrada solo son accesibles mediante el uso de equipos o habilidades especiales. Tras colocar a un agente con el equipo necesario, en el primer espacio podrás asignar a otros agentes. Vale. Primero... Primero el que tenga la carga, ¿ok? Realmente la carga la tiene cualquiera. No, la carga solo la tiene él. Vale, perfecto. Vale. Pues ahora podemos ya poner el orden que queramos. Vale. Alto, esperad. Rehen confirmado en la siguiente sala. Necesitamos algo más que eso. La comisaría 31 tiene imágenes en directo. Conectando. Seré clemente si te lindes. Ya basta. Esta exposición trata sobre el papel de XCOM en nuestra liberación. Veo que has leído el cartel. No explica cómo perdieron su fuerza. Pero ahora nos toca a nosotros encender la chispa. Lleva un detonador. Salga de ahí. Voy a abrir un camino. Vale, vamos a ver. A ese lo pillamos por sorpresa. Y los demás son ya bastante jodidos. Vale, están allí bastante escondidos. Vamos a eliminar a este primero. Vamos a eliminar al otro primero. Vamos a asegurarnos los 100%. Y ahora viene lo complicado. 56%. Vamos a atacar a este. Ha fallado. 65% al atrás. Perfecto. Me quedaría uno, creo, ¿no? Me debería de quedar uno. Alcaldesa Nightingale. Yo la protejo. Neutralizando. Kerub ha caído. Terminal, estabilízalo. Voy. Verge, conmigo. Protege a la alcaldesa. Vale, mato. Sí que morimos fácil, ¿no? Aquellos agentes que pierden todo su peso comenzarán a desangrarse durante el baile nocturno. Indicado por el número de temporizador. La misión es fracasará. A menos que el agente que se está desangrando sea salvado usando la habilidad. Uh. Vale, es decir, que si uno muere, todo muere. Vale. Usa la habilidad. Estabilizar. Ok. Vale, perfecto. Y me puedo meter aquí de nuevo. Vale, voy a arriesgarme aquí ya. A ver qué vea. Subyugación. Vamos a arriesgarnos. A uno, tío. Vale, hay que conocerse un poco. No debería haberme molestado. Vale. Tenemos que empezar a fijarnos bien ya en... Estoy mal expuesto, tío, porque tengo a este. O a este. Pero no sé qué agente. Voy a darle... Si le viene al tabulador... Vale. Ese es el agente que nos va a disparar ahora. Vale. Y luego dispararía al otro. Pues mira. Me voy a quedar aquí donde estoy. Me voy a quedar aquí donde estoy. No. Ahí no, bro. ¿Qué haces, tío? Se ha pirado. Bueno, nos hemos quedado al cubierto. Oh, la fuck. Y me pueden matar a la alcaldesa, hijo de puta. Me pueden matar a la alcaldesa. Hay que darse vida, eh. Vamos a piñón ya. Vamos a piñón. Subjugación no va bien, tío. Vale. Guardia... Guardia significa que contraataca, ¿vale? Vale. Guardia significa que contraataca. Por... Por... Por eso. Por eso. Vale. Este es el que viene ahora. Vale. Vale. Vamos a reventar a ese ya. Ahí está. Vale. Y queda el último. Que vamos a intentar... Eh... Caria el estupor. Aturde... Durante una... Enlañada en una red... No hay nada. Vamos a probar el estupor, tío. Tu mente se derrumba. Muy bueno. Muy bueno. Esperemos que no pueda atacar ahora. Aturdido. Perfectísimo. Pues ya está. GG. Logro desbloqueado. Ciudad en llama. Pero... ¿Sigues aquí? Sí. Eso... Creo. Lo único que tengo herido es el orgullo. ¿Y el diafragma? ¿Y unas cuantas costillas? No debería haber ocurrido nada de esto. Casi todo el mundo dice... Gracias. Claro que estoy agradecida. Pero esta gente no tiene la capacidad de... De hacer algo así. Explíquese. He leído la evaluación de su amenaza. Hace un mes, Estos insurgentes no eran más que unos charlatanes. Las botellas de alcohol sí que se sentían amenazadas por ellos. ¿Por qué nos cuenta esto ahora? Ciudad 31 muestra al mundo que humanos, híbridos y alienígenas pueden convivir en paz. Soy el rostro público de todo esto. Esta noche, alguien quería ver arder lo que yo represento. No hemos venido a la ciudad por conspiraciones locales. Me consta. Pero ahora sé que sois los únicos que lucháis por esa misma paz. ¿Puedo contar con vuestro apoyo? Sí, señora. Ok. Bueno, clasificación. Bien. Hay una probabilidad de centro de presión. Hay unos enemigos de Turán. Gris y el museo. Ok. Bueno, parece que hemos hecho el tutorial relativamente bien. No es malo. No es malo. Celebrar antes de completar una misión. Da... Da mala suerte. Crear equipos de campo de rango 2. Esta noche, la alcaldesa ha fallecido en una explosión en el Museo Memorial de Ciudad 31. Aún se desconoce la identidad de sus asaltantes. El Consejo pide a los ciudadanos que mantengan la calma. ¿La vaporizan el mismo día que Excom envía a Quimera Escuadra a nuestra ciudad? ¿Oís esa voz en la cabeza? ¡Soy yo! ¡Y os digo que espabiléis! Pese a las protestas, el voto de la alcaldesa Nightingale trajo la agencia de recuperación a la ciudad. Sin su apoyo, la presencia continuada del Quimera Escuadra es una incógnita. Bienvenidos a casa. ¿Nos quieren echar la culpa? ¿Nos quieren echar la culpa a nosotros? ¿Nos quieren echar la culpa a nosotros? Gracias por hacer que matasen a la alcaldesa. Ah, estáis despedidos. No ayudas. Vale, lo siento. Os conectaré a la llamada en cuanto estéis listos. He observado vuestra intervención en el museo y sus consecuencias. Directora Kelly, asumo toda la responsabilidad de lo ocurrido. Basta. Os envié a Ciudad 31 porque pensaba que estabais preparados. Esta noche habéis superado mis expectativas. La Comisaría 31 solicitó ayuda a las tres horas de vuestra llegada a la ciudad y respondisteis de inmediato. Actuasteis con equipamiento insuficiente y un agente menos, pero supisteis adaptaros de acuerdo a vuestra formación. Y no podemos olvidar que rescatasteis a la alcaldesa. Cumpliendo con la petición popular, la pusisteis a salvo. No os fustiguéis por algo cuyo control se os escapaba de las manos y centrémonos en nuestros próximos pasos. He preparado la mesa de mapas. Cuando quieras. Id hacia allí. Os esperaré. Vale, vamos a echar un vistacillo un poco a... Mapa de la ciudad. Bienvenidos a Ciudad 31. Durante la ocupación de Advent, la ciudad fue una fortaleza que albergó un puerto estelar en activo. Cinco años después de la victoria de XCOM, se ha convertido en el hogar de alienígenas, híbridos y humanos. Gozamos de una nueva industria, un autogobierno y una agricultura local para atender a las... diversas poblaciones. Contra todo pronóstico, esta ciudad prosperó tras la guerra. No sufrimos represalias. Hasta esta noche. Aún no lo sabemos, pero podemos averiguarlo. La comisaría 31 ha solicitado nuestra ayuda para examinar las pruebas en el Museo Memorial. Hoy han perdido varios agentes. Ayudadlos en todo lo posible y esperemos descubrir algo. Vale. El mapa es donde vemos el estado de la ciudad y los objetivos a los que podemos enviar nuestro escuadrón. Primera escuad puede responder a un objetivo por día, tal lo cual el día avanza automáticamente. Vale. Es decir, respondemos a una cosa y al siguiente día y supuestamente pasa el día a otra. Vamos a ver. Vale. Ahora mismo no tenemos nada. Solo la situación, consecuencias del museo. Bueno. Vamos a echar un vistacillo, ¿no? Yo lo dejaría en el tutorial. No sé si dejarlo en el tutorial o no, ¿eh? Yo lo dejaría en el tutorial. Vale, vamos a ver. Vamos a observar un poco todo cómo va. Misión crítica. Debes completar la misión crítica para poder avanzar en el día. Vale. Perfecto. Pues en principio vamos a dejarlo por aquí que yo creo que hemos hecho el tutorial y bueno, nos marca un poquito cómo va a ser el juego. Espero que os guste. Es una serie que se va a venir completa al canal. El día 28 viene otro de este estilo también. Viene el Gear Tactics que es de la saga de Gear of War. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos, gente. Adiós. 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 Gracias por ver el video.